Música 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 Porque yo no sé que no me gustan conmigo Si no hay que nada, así que no me gustan Si no hay que nada, así que no me gustan conmigo No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero Si no hay que nada, así que no me gustan Si no hay que nada, así que no me gustan No quiero, no quiero